Bueno, vamos a proceder a probar el calefón de 27 kilovatios. Es un calefón que consta de, como tú ves, ahí están los cañones. Son tres cañones de nueve, son 27 kilovatios. Entonces en cada línea nos va a dar aproximadamente 30 amperios. ¿Sí? Aproximadamente, ¿no? 30. Por tres, este prácticamente consume 90 amperios en línea. Bueno, y también depende del controlador, ¿no es cierto? En cuanto le pongamos. Está encendido. Ahí está en máximo. La verdad es que 90 amperios es bastante para esta línea. Y también depende de las caídas de tensión. Así que vamos a ver cuánta tenemos en corriente por fase. Como vemos. Ahí está, 5 amperios. Variando a 17. Variando a 30. Variando a 24. Seleccionar esto va a subir 30, 30, 60, 70 amperios. Y cogemos el riesgo que se queme el cable. Así que va a saltar la protección. Porque la línea no va a soportar más de 55 y pico. Así que lo vamos a desconectar. Claro, podemos volverla a conectar para que tú veas. Conectamos. Está pidiendo nuevamente. Está pidiendo que cierre y abra nuevamente. Nos da una corriente de 78 amperios que es bastante alta. Como tú ves es para mi sistema trifásico. Pero en este caso está conectado como bifásico. Entonces están cortocircultadas las entradas, las tres. De esta manera que está trabajando prácticamente las tres en paralelo. ¿No es cierto? Aquí está fase 1, fase 2. Pero también este sistema lo podemos hacer trabajar en trifásico. Así que no hay problema de poder trabajar en trifásico. No sé si es... En este caso sería trifásico... RST, sí, trifásico. Sería en trifásico delta en este caso. Se puede hacer trabajar. Pero en este caso está en monofásico. Y en monofásico el detalle es que tenemos una carga de casi 100 amperios. Casi 90. Entonces es riesgoso. Pero este sí calienta de veras 97 kilovatios. En trifásico prácticamente tendríamos una carga por línea de 30 amperios. Lo cual es mucho más manejable. Entonces como hay menos agua lo que está haciendo es bajar la corriente. Porque ahorita abrieron dos puntos acá arriba. El vecino abrió el agua. Entonces... La altura sube pero baja la corriente. Como te decía, en condiciones normales es buen flujo. Y con el cable adecuado, que sería en este caso si es trifásico, sería el número mínimo 10 u 8. Si es bifásico, perdón, como en este caso ya debe ser el cable. Yo recomiendo el número 6 para esto. En bifásico 6. Entonces con esas condiciones nos llegaría plenamente aquí 220 voltios y tendríamos una carga de 90 amperios. Puede manejar. O bien en tribásico, no, RST, 200-220 y 220 RST. Entonces, ¿qué más te puedo explicar? Ya tenemos ahí. Ahí está el panel. La graduación. Que sí, sí funca esto. Si veas, sí funca. No es tan farén. Simplemente hay que cambiar las centígradas, no hay problema. Y este es el famoso calefón trifásico, trifásico y bifásico de la línea Smart. Aquí puedes ver, te voy a mostrar. Aquí está la línea Smart. Es este calefón. Creo que es la línea más grande que tiene. Que ahorita son un poco escasos, pero vaya. Es un calefón bien parado, bien puesto. ¿Qué más te puedo explicar? Puedes hacer preguntas. Acá en las miniaturas tenemos muchos videos de generadores, maquinaria, equipo industrial. Desde lavadoras, calefones para arriba, ¿no? ¿Qué más hicimos en esto? Bueno, hay que hacer también un reajuste de los triacs. Ya hicimos un lavado de esto, un lavado de toda la cañería con un poco de muriático. Y un ajuste eléctrico total. Y ahorita, como ves, está bien el sistema. ¿Qué más te puedo explicar? Cualquier novedad más que tengas tú, si tienes alguna novedad, escríbenos aquí. Te contestamos en los comentarios. Dale siempre el like porque es lo que nos alimenta, lo que nos ayuda a crecer y a seguir adelante. Y qué más, un saludo a todo ese pueblo de México, Colombia, Perú, que me sigue muchísimo. Un abrazo, un beso, un cariño inmenso. España también que me sigue muchísimo. La parte sur de Miami, Estados Unidos, Chile. Vaya, tengo muchos seguidores por Chile. Puedo ver en la data, ¿no? En la data que hay en el YouTube estudio. Hay muchos seguidores de Chile. Argentina, más o menos. Así que, bueno, de todas maneras, un saludo y besos a todos. Un gusto y ¡chao! Un saludo.